Doña María Madriz Sánchez expuso en las cámaras de TV Sur Pérez Celedón la preocupación que vive desde la madrugada del domingo 2 de junio. Desde ese momento desconoce el paradero de su hija Geisel Núñez Madriz, de 23 años. La denuncia por la desaparición de la joven ya fue interpuesta ante la oficina regional de OIJ en San Isidro del General. Y ellos se fueron a comer, porque era tarde, eran como las 8 de la noche. Se fueron a comer, no sé ahí en qué lugar ahí que comieron. Y después se fueron bailando, sería que a ella le gusta la música, ella quería, estaba aburrida, seguro, se fue a despejar. Desde ese día que él viene y llama a un Didi y le dice a ella, ellos siempre viajan en Didi, ya viene el Didi, dice, para irnos. Ya era muy tarde, ya tenían que ir a la casa. Ya nosotros pusimos esa denuncia desde ayer y fuimos hoy otra vez a hablar, pero el muchacho nos dice que tenemos que esperar, que hay que darle más chance a ver, porque ellos ya están en investigación. Sí, lo que a mí me preocupa es que mi hermano, ya él habló, ya él dijo que sí, él aceptó, que él se la llevó. Ya la OIJ consiguió el número de él y él dijo, sí, yo le dije, sí, yo la llevé, dice, pero yo le dije que por qué andaba con ese hombre y la llevé. Y yo no sé qué más, según él dice, que él la llevó a la casa, pero a la casa no ha llegado. Nosotros vivimos en Lomas de Cocorí, Segunda Loma. Esta mamá espera alguna información sobre su hija. Yo estoy muy preocupada y asustada, la verdad, que yo digo, Dios mío, ojalá que no me le haya pasado nada, porque con tanta cosa que pasa ahora, es lo peor. Sinceramente uno habla aquí, pero solo Dios sabe cómo está uno, porque ya son hijos, ¿verdad? Y los hijos son lo que uno más quiere. Domingo 3 de la madrugada, sí, no sabemos nada. Domingo 2, porque acuérdese que estamos comenzando apenas este mes, era sábado primero, domingo 2. Y hoy lunes, ¿qué? 4 ya, eh, martes 4. Y desde el domingo a las 3 de la madrugada, domingo, lunes, martes, no sabemos nada todavía. Cualquier detalle sobre este caso se puede acercar a la oficina del Organismo de Investigación Judicial en Pérez Celedón o contactar al teléfono confidencial 808-645, también DOIJ.